Melchor, Gaspar y Baltasar, provenientes del Lejano Oriente, llegarán a Morelia este viernes 5 de enero en la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, la cual empezará a las 5 de la tarde con una misa en el Jardín Morelos para después iniciar su recorrido e ir recogiendo las cartas de los pequeños que se den cita al Centro Histórico. Les puedo dejar el programa que tenemos nosotros aquí ya para este momento. Al término de la misa que aparecen los Reyes Magos, suben a sus carruajes reales que ya están preparados ahí junto a la plaza. Suben a las 6 de la tarde en punto, eso sí hay que aclararlo porque mucha gente estaba el año pasado desde las 5 de la tarde, estaban ya esperando y no, bueno, a las 6 comienza el recorrido. La misa es a las 5, pero a las 6 comienza el recorrido para que toda la gente pueda estar. Suben a sus carruajes reales, toman la avenida Acueducto y luego toman toda la avenida Madero, ahí desde las Tarascas hasta la Catedral. Esto es a las 6 de la tarde. Después de la misa, a las 6 de la tarde en punto, arrancará el recorrido que inicia en Acueducto y terminará en Catedral. Aproximadamente se pretende dure hora y media para dar más espacio y tiempo para la convivencia con los menores y se puedan entregar todas las cartas. El recorrido estará acompañado de bailarines y al llegar a Catedral, dos niños darán la bienvenida a los Reyes Magos y luego Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, les entregará las llaves de la ciudad. Una vez que ya entren, que ya estén ahí, va a haber tres participaciones que son mucho muy importantes. Una vez que ya estén los tres reyes en el templete, primero dos niños tendrán la oportunidad de dar la bienvenida. Por primera vez dos niños le van a dar la bienvenida a los Reyes Magos. Otro momento, el presidente municipal, General Alfonso, será quien les dé la bienvenida y les entregue las llaves de la ciudad a estos personajes tan queridos e ilustres que nos visitan. Y después el señor arzobispo también, como este arzobispo, les dará también la bienvenida aquí a la ciudad. Estas van a ser las tres participaciones que ya están planificadas. Al término de esto, viene su mensaje de los reyes. Cada año el rey mago trae un mensaje. El recorrido culmina con el mensaje de los Reyes Magos, para después cerrar con la adoración al niño Dios y la entrega de regalos. Se pide a la ciudadanía paciencia en el recorrido, así como entregar únicamente la carta de los pequeños y no detener el contingente para las selfies, pues la intención es que todos puedan disfrutar de la presencia de los Reyes de Galilea, pero también se puedan llevar todas las cartas, ya que el año anterior fue una de las principales inconformidades de los asistentes el que no se pudiera entregar la carta a los Reyes Magos. Con imágenes de Ángel Martínez, informó Paranoti 13, Margarita Reola.